Hasta México, en donde las autoridades de seguridad han logrado capturar a una persona a la que se le identifica como líder de ese grupo enormemente sanguinario, que se llama a sí mismo los Caballeros Templarios. Esta persona ha sido acusada de la desaparición y asesinato de 21 personas. Las autoridades mexicanas presentaron hoy a un supuesto líder de la organización criminal, los Caballeros Templarios en Morelia, la capital del occidental estado de Michoacán, y sus inmediaciones. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República informaron del arresto de Juan Gabriel Orozco Pavela, alias El Gasca, el 13 de noviembre, una operación militar en la que no hubo disparos. Orozco Pavela es presunto responsable de lo siguiente, ser jefe de plaza en Morelia, Michoacán, y haber asumido el control del área con el consentimiento de su jefe apodado El Chocchi, hombre cercano a Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, de operar en la ciudad de Morelia, Michoacán, ampliando su área de influencia a los municipios ubicados al sur y este de dicha ciudad, con el fin de controlar las actividades del tráfico de marihuana y de armamento del plagio y homicidio de 21 personas asesinadas el 8 de junio del 2011 en Morelia, Michoacán. El supuesto jefe de la plaza de Morelia, Michoacán, para la organización delictiva, fue arrestado después de un intenso trabajo de análisis y seguimiento de las organizaciones del narcotráfico que operan en el estado de Michoacán. Las autoridades lo vinculan además con el plagio y homicidio de 21 personas asesinadas el 8 de junio del 2011 en Morelia y de tratar de desprestigiar a la familia, el grupo rival de los templarios en el oeste México. El Gasca también coordinaba el trasiego de marihuana, armas, extorsiones y el cobro de cuotas a madereros y resineros en Morelia, en varias zonas ubicadas al sur y este de la capital de Michoacán. Gracias.